Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para nuestros amigos de Autos F1 Lotam, aquí un saludo desde el circuito de Bogotá, en Colombia. Estamos en el Porsche World Roadshow 2019. Es el tercer roadshow que se hace aquí en Colombia. Tenemos una serie de actividades organizadas para un roadshow, que son dos ejercicios en pista, donde tenemos la oportunidad de poder probar los deportivos, 9-11, diferentes modelos, Boxsters, Caimans, incluso 9-11 GT3 RS, donde todo el mundo pasa por todos los diferentes modelos. También tenemos un ejercicio que le llamamos Handling 2, que es un segundo ejercicio en pista, con los big boys, con los coches grandes, los cuatro puertas, Panameras, McCants y Cayennes. Tenemos otra actividad en la recta principal, que es el Slalom, donde podemos ver el potencial y la agilidad de un coche como un Boxster, llevado un poco más al límite, cortito de ejes, motor central, un coche muy divertido de llevar. Luego tenemos otro ejercicio paralelo al Slalom, en la misma recta principal, que es la aceleración y la frenada, donde podemos llevar al límite la aceleración y la frenada de un 9-11. Y luego también las camionetas, la zona del off-road que hemos montado, para ver cómo se comportan los Cayennes fuera del asfalto. Yo llevo unos 15 años colaborando con la marca, unos 15 años con Porsche Alemania, a nivel internacional, haciendo Porsche World Roadshows, haciendo la Porsche Sports Driving School, dando cursos de manejo sobre hielo y nieve, así que, digamos que la marca nos tiene entretenidos por el mundo, pues esparciendo este virus benigno de Porsche, con roadshows, la escuela de manejo y un sinfín de eventos por todo el mundo. Pues esto ha sido el día, amigos de Autos F1 Latam, aquí hemos estado todo el día con Porsche, una marca donde intentamos demostrar la fiabilidad, la espectacularidad de poder probar estos coches, la fiabilidad, el manejo, la seguridad de estos coches, así que esperemos que hayáis disfrutado del programa, de las imágenes, de los vídeos y nos vemos pronto y hasta la próxima aquí en Colombia. En el pitlane, vámonos. Usar el sentido común, respetar la distancia y sobre todo anticipar mucho la mirada, muy suave de manos, paciencia porque esta curva de derecha se va cerrando, es muy tradicional. Resulta la distancia y se va cerrando, se va cerrando y se va cerrando y se va cerrando. Resulta la distancia y se va cerrando y se va cerrando. Resulta la distancia y se va cerrando. Gracias.